Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de animales increíbles. Hoy os presentamos el lagarto cornudo. ¿Para qué tiene precisamente estos cuernos? ¿Cómo es su estrategia de defensa que parece literalmente sacada de una película de terror? ¿Cómo es capaz de camuflarse y sobrevivir en un ambiente tan extremo en el que vive todo esto? Y mucho más aquí. Así que quédate porque empezamos. El lagarto cornudo del desierto es una especie que habita en el suroeste de Estados Unidos y en México, en Baja California. Llega a medir hasta 9 centímetros de longitud y a pesar hasta 60 gramos. Habita en zonas áridas y semiáridas con temperaturas tremendamente extremas y muy poquita comida accesible. Se alimenta principalmente de hormigas a las que espera que se acerquen para acecharlas y tragárselas enteras. Y también se alimenta de escarabajos, saltamontes y arañas. ¿De dónde viene este nombre de lagarto cornudo? ¿Tiene acaso problemas de pareja este lagarto? Pues bueno, realmente viene de estos cuernos que tiene en la cabeza que realmente no son cuernos como tal, ya que no están formados por hueso, sino que son apéndices escamosos y le sirven para varias cosas. Defensa. Cuando el lagarto cornudo se siente atacado, infla su cuerpo, eriza sus espinas y se gira hacia el agresor. Y es aquí cuando estos cuernos, estas protuberancias le dan una apariencia más grande, más voluminosa y al atacante le apetece menos comérselo. Es como cuando te dicen que te subas encima de alguien si te va a atacar o si te encuentras un oso para lo mismo, para parecer ahí más tocho. Y es que en la naturaleza esto funciona. Termorregulación. Primero hay que entender el principio de que si tú tienes una zona en el cuerpo expuesta al exterior con muchos capilares, esto sumado a una vasodilatación, es decir, a un aumento del riego sanguíneo en esta zona, hace que junto con el aire externo y con esta vasodilatación te sea más fácil disipar el calor, tener menos calor. Por tanto, si tú solo tienes una cabeza normal, la superficie va a ser menos que si tienes aquí unas cosas así que aumentan la superficie y aumentan esas partes del cuerpo con capilares expuestas al exterior. Atracción sexual. En la temporada de apareamiento, el tener unos cuernos más grandes o más llamativos puede hacer que las señoras damas te elijan antes que a otros individuos lagartos. Vamos ahora con su curioso mecanismo de defensa. Y es que este es expulsar chorros de sangre por los ojos. Encima, pueden hacer esto con tremenda precisión y expulsarlos a más de un metro y medio de distancia. Y no solo esto, sino que este disparo lo pueden repetir varias veces en un corto periodo de tiempo. Este comportamiento tiene su origen en la anatomía de los lagartos. Estos tienen unos conductos en las comisuras de sus ojos, además de unos músculos constrictores alrededor de las venas principales de los ojos. Estos músculos lo que hacen es cambiar el flujo de dirección de la sangre cuando se contraen para que la sangre no vaya hacia el corazón y vaya hacia la cabeza. Así se va acumulando muchísima sangre en los senos oculares de manera que aumenta muchísimo la presión aquí. Entonces cuando se vuelven a contraer estos músculos, se rompe la fina membrana de los senos oculares y hace que esta sangre vaya directamente hacia afuera, hacia el objetivo. Cuando dispara estos chorros de sangre no solo lo hace con la intención de desorientar al atacante, sino es que también en ellos incluye una sustancia química bien dañina, como es el ácido fórmico. Esta estrategia cobra su máxima eficacia cuando el lagarto ya se encuentra pues dentro de la boca de un animal y secreta esto. Disparos de sangre con ácido, esto se está volviendo cada vez más loco. Es como por favor amigo lagarto relájate, deja un poco tranquilos a tus pobres depredadores. Pero lo que no es tan loco es que le des ahí a suscribirte que es gratis y a mí me ayuda un montón. Bueno, suscríbete. ¿Y cómo obtiene el lagarto este ácido fórmico? Pues lo hace a través de su dieta. De su dieta lo pasa directamente a su sangre, gracias a lo que se alimenta, que si os acordáis eran las hormigas. Pues una de estas hormigas son hormigas cosechadoras venenosas, las cuales tienen mucho ácido fórmico. Pero a este animal no le afecta porque al comérselas las envuelve en una especie de moco que hace que no le puedan picar y transmitir este veneno y que luego pueda extraer de forma segura el ácido fórmico. Este peculiar mecanismo de defensa es conocido como autohemorragia y también le sirve a este animal para quitarse las partículas extrañas de los ojos. Entre los depredadores del lagarto cornudo se encuentran los halcones, el correcaminos, otros lagartos, perros, lobos y coyotes. Aunque no pueden hacer nada contra estos terribles disparos de sangre. Lamentablemente a pesar de estas increíbles adaptaciones este animal se encuentra en peligro de extinción debido a la destrucción de su hábitat, al esfuerzo por erradicar las hormigas, su principal fuente de alimento y al comercio ilegal de mascotas como este. Esta especie tiene una capacidad de camuflarse que no tiene ningún sentido. O sea, son capaces de mimetizarse totalmente con su entorno basándonos en que no es aquí un sitio con muchísimos árboles y plantas así que cubran que sea relativamente fácil pasar desapercibido. Esto lo hacen gracias a diferentes cosas. En primer lugar una coloración críptica, es decir, una coloración, un patrón de colores que se parece al entorno circundante. Este puede ser marrón, gris y beige que se asemeja a las piedras y al suelo que le rodean. También influye la textura a este mimetismo. Y es que tienen una serie de protuberancias y espinas por todo el cuerpo que se asemejan un poco a la textura de la tierra y de piedrecitas. Algo bien importante es el comportamiento ya que si la vida te dota de un camuflaje súper bueno pero vas por ahí moviéndote todo el rato y dando saltitos pues te va a servir de poco. Por ello estos lagartos cuando se sienten amenazados pegan su cuerpo al suelo, aplastan su barriga contra el suelo pero levantan la parte de arriba, las espinas, para que parezcan dos cosas diferentes y pueda pasar más desapercibido. Cuando están en modo camuflaje estos lagartos pueden permanecer quietos durante muchísimo tiempo pero muchas y muchas horas seguidas. Camuflaje, si has oído bien, al igual que los camaleones los lagartos cornuros del desierto pueden cambiar de color, no al mismo nivel que los camaleones pero si que pueden cambiar ligeramente su tonalidad. Lo que les es especialmente útil si pasan de un terreno a otro un tanto diferente o si varían un poco las condiciones de luz. Los lagartos del desierto tienen una forma muy peculiar de obtener agua, cuando se producen lluvias ocasionales estos aprovechan las gotas de lluvia que quedan retenidas en su cuerpo. Para esto cuando llueve levantan la cola y la usan un poco a modo de recipiente inclinada para que las gotas puedan ir yendo hacia la parte de adelante de su cuerpo utilizando los canales de su piel para que estas gotas vayan más rápido hacia la cabeza. Y es ahí cuando abren y cierran la mandíbula para que se bombee el agua hacia la boca. Tremendo. También obtienen mucha parte del agua que tienen a partir de su dieta, a partir de lo que comen. ¿Cómo se comunican estos lagartos? Pues bueno, utilizan una serie de señales bien interesantes. Por un lado tienen las señales visuales, realizan movimientos con la cabeza, movimientos corporales, exhibiciones literalmente visuales para intentar ahí comunicarse con las hembras. Estas señales pueden ser despacio, pueden ser lentas o pueden ser bien intensas dependiendo de la competencia que haya con los machos. O sea, se pueden volver re locos. También pueden utilizar señales táctiles para reforzar los lazos sociales y facilitar la reproducción. Por ejemplo, utilizando roces, toques suaves, incluso algunos movimientos en los que las hembras indican su disposición para el apareamiento. Además de la comunicación directa, también pueden utilizar el marcaje del territorio para delimitar las zonas de cada área, de cada uno. El marcaje se hace mediante la secreción de feromonas, unas hormonas que salen de la región femoral, de las patas, de la parte interior de las patas. Y gracias a ello evitan que se produzcan agresiones innecesarias entre individuos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si es así podéis demostrarlo dejándoos ahí un buen like, suscribiéndoos, activando la campanita. Que son cosas que al final no cuestan nada y a mí me ayudan un montón a seguir creando contenido de calidad. Recordad que podéis también enviarlo a vuestros compas con pichuelos, con pichuelas. Gente que queráis que le puede también interesar y molar este contenido. Muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias por ver el vídeo!